Oye Donde siembren tus huesos, comandante, resplandeciente siempre habrá una luz La luz de la revolución triunfante, esa es la estrella que encendiste tú Donde siembren tus huesos, buen amigo, de tu sonrisa emergerá una flor Una flor sepiterna y fiel testigo, toda la grandeza de tu amor Con tus huesos desde Cuba, si vos te escalera haremos para que el pueblo se suba más arriba de los cielos Ese caramelo obrero, que se trepe el campesino, toditos los oprimidos, pa' que griten sin abuelo ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Griten duro! ¡Venceremos! 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 ¡Venosermos! ¡Venceremos! 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 Lo más hermoso siempre es el amor Tú lo fraguaste en forma de hombre nuevo Tu tragua fue el combate fraguador Seguimos batallando con tu ejemplo Sorrente con tu amor y tu fusil En cada guerrillero vas por dentro Mostrándonos el camino a seguir Con tus huesos desde Cuba Si vos descalera haremos Para que el pueblo se suba más arriba de los cielos Que nos encarame el obrero Que se trepe el campesino Solitos los oprimidos Pa' que griten sin agüero Venceremos, venceremos Griten duro Venceremos No se oye Venceremos Más duro Venceremos Para ser buen guerrillero Hay que tener pantalones Se necesitan cojones Pero el amor es primero El guerrillero mayor El comandante Guevara Jamás disparó una bala Para que no fuera por amor Que no fuera por amor Música El llano de amor se siente Ese grito guerrillero Hasta la victoria siempre Patria o muerte Venceremos 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 Gracias por ver el video